¿Qué es el descanso? Claro, cuando Javier me dijo hacer un taller, por supuesto, creo que es algo, ¿no? Si he querido esta mañana decir que la filosofía occidental debe responsabilizarse de haberse recluido en la torre de Marfil, pues por supuesto un taller que sea experiencial, que nos permita hacer un viaje. Un viaje iniciático para algunos, un viaje experiencial, espero para la mayoría, y por tanto un viaje filosófico, tal y como lo entendían los españoles. Porque es de esta escuela sobre la que me voy a basar para hacer el recorrido que busco proponernos. Pero cuando me lo propuso Javier no tenía ni idea de cuánta gente iba a ser el taller, tampoco sabía cuánto iba a durar, y hasta la fecha de hoy que no sé el público que tengo. Y como digo, me gustaría hacer un taller experiencial en el que también, en realidad me gustaría escucharlos. En realidad me gustaría que fuera participativo, en la medida en que pongamos, porque somos creo que una cantidad importante de gente, pues no nos va a dar tiempo a hablar todos, pero sí me gustaría escucharlos a todos. Porque algo que estaba diciendo Pablo, que me parece muy interesante, es que de alguna manera nos hemos sentido llamados o convocados, cada cual en lo suyo, a estar aquí. Y me gustaría poner un poco más de sensibilidad en la escucha de los motivos por los que estamos aquí, de los motivos por los que estáis aquí, y qué es lo que buscáis también estando aquí. Porque esa capacidad de escucha hacia nosotros mismos, que en realidad implica descubrir nuestra naturaleza filosófica, si entendemos por naturaleza filosófica la llamada que cada cual tiene para hacer su camino, me parece fundamental. Porque podemos hablar de teorías, puedo hablar de filósofas, de filósofos, pero en realidad no son tan importantes como aprender a escucharme. No estoy diciendo nada diferente de lo que ha dicho mucho mejor Pablo II, pero creo que lo importante es escucharme, escucharme y aprender en todo caso de esa escucha, que no siempre es fácil. Entonces, creo que los estoicos son una escuela filosófica, en realidad la escuela filosófica que creo que se ha mantenido viva a lo largo de la tradición occidental. Cuando digo que es una escuela filosófica, cuando digo que es una escuela filosófica, es que efectivamente es una escuela, había escuelas, y todas las escuelas que se iniciaron más o menos, más o menos, sobre el año 300 a.C., y es una escuela que se cerró por orden de Justiniano, un emperador del Imperio Romano Oriental, en el año 546, me parece, más o menos. En cualquier caso, mil años de historia viva, oficial, y el movimiento estoico es un movimiento que ha tenido continuidad, como decía, hasta que podemos hablar a día de hoy de Heidegger, hablando de la serenidad, con este término tan bonito, de la serenidad, de la que no he hablado de la etimología, de esta palabra, una etimología que me parece muy poética, y que también creo que nos ayuda a hacer este trabajo de autoconocimiento. En cualquier caso, ¿por qué escoger el estoicismo? ¿Por qué? Bien, principalmente porque, lo que he dicho antes, al principio, el estoicismo entiende que cada uno de nosotros tiene una dimensión filosófica, es decir, el ser humano y la filosofía van juntos. Yo, cuando vivo en el mundo, necesito interpretar el mundo. Yo no soy como un animal. El animal tiene el instinto, y el instinto lo hace adaptable a su medio. Cuanto más adaptado está el animal, son más funcionales. Yo no tengo esa adaptabilidad, y tampoco tengo ese instinto, o no lo tengo tanto como el animal. Yo interpreto el mundo. Y esa interpretación media está en el medio entre la realidad y yo. Pero claro, esa mediación, que en realidad estoy hablando de las creencias, del lenguaje, de la cosmovisión, de las gafas que cada uno de nosotras tiene, esas gafas son muy importantes. No es lo mismo llevar unas gafas que otras. No es lo mismo. No me hacen vivir de la misma forma unas gafas que otras. Entonces, acordaros, templo de Delfos, conócete. Bueno, fundamental conocer las gafas que llevo. Es decir, primero tengo que tomar conciencia, tengo que saber, tengo que ver, tengo que escuchar qué gafas llevo, qué creencias tengo respecto al mundo, respecto a mí mismo. No son lo mismo unas gafas en las que permanentemente estoy diciendo soy una mierda, que unas gafas en las que estoy diciendo soy la hostia. No es lo mismo. Y las vidas a las que me conducen son diferentes. Las relaciones que establezco son diferentes. Por lo tanto, el estoicismo entiende que cada uno de nosotros, en esta dimensión filosófica, está interpelado a saber qué quiere. Está interpelado a descubrir esas gafas. El estoicismo, que ahora leeré una cita, pero el estoicismo entiende, como he dicho también antes, que la vida es un viaje. Es un viaje. Y aquí podríamos hacer referencia a Joseph Campbell, un mitólogo estadounidense, que habla del monomito, el mito del héroe, que construye su vida, construimos el ego, y el ego tiene una finalidad, nos permite tener un trabajo, estudiar, tener un trabajo, construir, pero luego el monomito tiene la vuelta, el viaje de regreso, que es la preparación para la muerte, es el aprender a despedirme, el aprender a despedirme. Pero de este viaje en la vida, creo que es compartido por todo el mundo, aparecen conflictos, aparece el sufrimiento, el sufrimiento, la vida es rica en generar sufrimiento. No tenemos conflictos, podemos hablar todos y mucho. Esos conflictos que me generan sufrimiento, y ahí me gustaría diferenciar entre dolor y sufrimiento, me permiten cuestionarme. Si la vida me fuera perfecta, intentaría vivirla, intentaría exprimirla. Claro, cuando aparece algo que me zarandea, que me hace sufrir, que me cuestiona, es cuando me planteo las cosas. Es cuando me planteo las cosas. Entonces entendía, como dice Marco Aurelio, que el muro de la vida lo puedo convertir en un peldaño. El muro de la vida lo puedo convertir en un peldaño. Si tengo la mirada filosófica, si entiendo que el viaje de la vida es un viaje de aprendizaje. Pero aquí, otra vez, aprendizaje no quiere decir adquirir conocimientos. Aprendizaje quiere decir desaprender en realidad, dejar ir esas gafas. Y para los estoicos eso va a ser fundamental. Si el ser humano necesita las gafas para vivir, necesito interpretar el mundo y cada cual tiene sus gafas, la pregunta es inevitable. ¿Puedo vivir sin gafas? ¿Puedo hacer el intento de vivir sin gafas? ¿Puedo hacer el intento de recuperar mi inocencia manteniendo mi adulto? Cuando hablamos de un niño, la edad infantil es esa edad donde las etiquetas no están tan fijas. Y eso permite una experiencia, lo decía Anón a través de una pregunta, me permite ser princesa, ser dragón, ser un monstruo y tener diferentes vivencias y experimentar el mundo de diferentes maneras. Pero hay un momento que esas etiquetas se van ridificando y lo que me era fácil, lo que me era fácil porque jugaba, me lo creo. Y la vida entonces ya no consiste en un juego, sino que la literalizo. Me creo, me creo, me creo la película. ¿Cachins? Era más divertido el juego, pero me la creo. Y no solo me la creo, sino que sufro porque me la creo. Entonces, claro, teniendo esta perspectiva, y ya digo, eh, quiero hacerlo experiencial y no quiero enrollarme mucho, pero sí presentar el estoicismo. El estoicismo entendía entonces que lo fundamental a esculpir, trabajar, pulir, despertar, es la actitud. Si alguna cosa tenemos a mano, si alguna cosa tenemos con capacidad para hacernos cargo, no es el mundo externo. Creo que lo estamos diciendo, ¿no? Es mi actitud. Mi actitud es lo único que tengo disponible para encargarme. Mi actitud es lo único que tengo disponible para cuestionar, modificar, preguntar. Y es mi actitud la que me va a acompañar a lo largo de mi vida. Es esta mirada y este acompañamiento que voy a tener de mí mismo. Por lo tanto, es importante que mi actitud le dedique tiempo. Le dedique mucho tiempo. Le dedico, si puede ser, todo el tiempo. Entonces, un filósofo, ah, un estoico, es aquel, es alguien, y cito una forma de presentar el estoicismo de Nassib Daleb. Dice, alguien que transforma el miedo en la prudencia, el dolor en la propia transformación, los errores en iniciación y el deseo en una misión. Los paralelismos entre el estoicismo y el budismo son inmensos. Siempre es una pregunta. No tengo ni idea de por qué. Pero siempre, pero es así. Hay muchísimos paralelismos entre el estoicismo y el budismo. Yo siempre digo, bueno, es que quizás están hablando del ser humano. Y tienen la capacidad de hablar de lo esencial del ser humano. Entonces, tanto da como diga una tradición o la otra. Empiezo por lo último. El deseo en una misión. Si ahora mismo os pregunto qué es lo más importante para vosotros, probablemente una de las cosas que me digáis es sentirme feliz. Quizás cada uno lo dice de una manera diferente. Sentirme realizado, sentirme en paz. Bueno, tampoco creo que la palabra sea muy importante. Pero sí deseamos un estado anímico. Es posible que se mantenga durante el máximo tiempo posible. Sí, efectivamente. Aristóteles dirá, todo ser vivo busca el placer y busca evitar el dolor. Es una ley que sirve para toda la existencia. Hay un impulso a buscar mi satisfacción y alejarme del dolor. Ahí, 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 hay una brújula. Hay una brújula. Yo ahora mismo me puedo preguntar, Nacho, ¿estás satisfecho con tu vida? Puedo hacer esa pregunta más sencilla. Nacho, ¿estás cómodo corporalmente? Nacho, ¿te sienta bien la forma en la que respiras? Sin mucha filosofía, aparece un sí, aparece un no. Y sin mucha filosofía, si aparece el no y pregunto por qué, puedo desplegar. Claro, fundamental. Porque si tengo malestar, para mí lo fundamental será ponerle atención. Saber de qué va ese malestar. Porque si no sé de qué va ese malestar, no me puedo hacer cargo de él. Por tanto, fundamental será estirar debido de ese malestar. La pregunta, o la... Esa brújula interna que tengo de saber si estoy bien o estoy mal, es clave. Y eso es una misión. Creo que es este llamado, que también estaba diciendo Pablo II, o han dicho otros, este llamado a la plenitud, es un llamado que me aparece internamente, universal. Nos aparece a todos. Lo podemos escuchar más o menos, lo podemos blanquear más o menos, pero allá está. Y es un llamado que va picando la puerta. Que va diciendo, Nacho, tú has cumplido 40 años, ¿cómo vas con este tema? Ey, Nacho, se ha muerto esa persona. Tú, ¿tú cómo lo llevas esto? Nacho, es insobornable. No calla. Es insobornable. Yo ya puedo decir películas. Yo ya le puedo justificar cosas. Pero yo tengo una vocecita adentro. Sócrates dirá que tengo un daimon, un dios. El estoicismo lo nombraba como, tengo una guía interior. Un guía interior. Un guía interior insobornable. Insobornable. Eso me parece bellísimo. Se me liza la piel. Bellísimo. Es insobornable. Es que ya me puedo contar películas, ya puedo justificar. Eso está ahí. Eso está ahí. Y a veces, dando por sapón. Entonces, convertir el deseo en misión. De alguna manera, honrar esa voz. Honrarla. Honrarla, escucharla. Y tener el coraje, la valentía de seguirla. Eso también es importante. Tener la valentía de seguir esa voz. No es un espacio. Convertir el deseo en misión. A partir de ahí, todo cambia. Porque para mí lo importante es realizar esa misión. Esa es, para mí, entonces, eso descentra la importancia que generalmente le damos al trabajo, a la pareja, a las experiencias. Y me centra en lo importante. Lo importante es esta misión. Y tendrá repercusiones. No, la compasión, la amabilidad. Pero eso va a ser lo importante. Por tanto, recupero. El estoicismo se centra en la atención. Y busca, en esta atención, lo que he dicho con Heidegger, la serenidad. La serenidad que la entiende como un morir antes de morir. De ahí el título de este taller. Morir antes de morir. Porque, efectivamente, el morir antes de morir, quiere incidir en dos cosas. Primeramente, que soy un ser finito. Que voy a tener el juicio, el juicio final. Mi muerte. Como decía, no sé ni cuándo, ni cómo. Pero, caray, eso es un hecho potente. Que voy a vivir en la máxima soledad. Me van a acompañar. Pero quien esté haciendo ese camino, soy yo únicamente. Únicamente yo. Tendré más o menos compañía, pero yo soy el que va a experimentar esa muerte. Yo creo que eso merece una preparación. Una preparación. Porque muchas veces el miedo a la muerte aparece desde otros formatos. El miedo al dolor. El miedo al sufrimiento. El miedo a enfermar. Pero, en realidad, lo que hay de fondo es el miedo a la muerte. Por lo tanto, esto es importante. Generar una preparación. Una preparación que tiene que ver con el gran conflicto que vive la filosofía entre la libertad y el miedo. Si yo tengo miedo, no seré tan libre. Y lo que busca la filosofía son personas libres. Pero solo tendré personas libres si soy capaz de cuidar, sostener, ver, habitar los miedos. Sostener, habitar, cuidar los miedos. No estoy diciendo superarlos. No, 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 no. No, no. Eso forma parte de una cultura patriarcal que dice, oh, los miedos se han de superar o no tienes que tener miedo. Pero no, no. Creo que es honesto reconocer que sí, la vida da miedo, por favor. Y lo que necesito es aprender a sostener ese miedo, a dar calidez a ese miedo, a ofrecer calidez respecto a ese miedo. A respirar, sostener, mantenerme ahí, en el miedo. Para tener libertad, para escoger con mayor amplitud, para no priorizar la seguridad. Pero no solo el serenarme antes de morir tiene que ver con una preparación respecto a la muerte, sino que tiene que ver con un camino espiritual. Morir antes de morir. ¿Cómo muero antes de morir? Bueno, pues lo que se muere antes de morir es mi ego, es mi identidad, son mis gafas, de lo que me desprendo son de mis gafas. Y gracias a desprenderme de mis gafas, ensancho mi capacidad de mirar. El horizonte con el que veo la vida se amplía. Si creo que, si tengo creencias, el trabajo es lo más importante, o uno debe trabajar para sobrevivir, o hay que ser no sé qué, o no se debe ser no sé cuánto, o yo soy de, todo eso, empequeñece mi experiencia vital. Y lo que busca el estoicismo es ampliar, es disfrutar. Hay un elemento tántrico aquí de disfrutar de la vida. Nos conformamos como piezas de un puzzle, para adaptarnos muchas veces, pero esa adaptación nos impide vivir de una forma más clara. Y ahora sí que estoy acabando. Y os paso la palabra a nosotros. El estoicismo entonces ofrece tres vías. Bueno, muy bien, Nacho. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Tres vías. Muy similares a otras tradiciones. Para el estoicismo es importante cómo pienso. Por tanto, hay una disciplina que se nombra la disciplina del juicio, que tiene que ver con trabajar como pienso. Trabajar como pienso quiere hacer mención a tres aspectos. El ritmo, el ritmo, si pienso veloz, si pienso lento. El tono, ahora añade al tono. Y el tipo de creencias. Digamos, el ritmo, el tono y el contenido. Porque pensar no es solo pensar el mundo, sino que yo a través del pensamiento tengo una relación conmigo misma. Si ahora mismo nos ponemos a escucharnos, lo que aparece es la vocecita del mono que me va diciendo, ¡Ey, Nacho, acuérdate que mañana tienes que comprar no sé qué! ¡Ey, Nacho, no sé si lo estás haciendo bien o mal! ¡Ey, Nacho, no sé qué! Tengo una vocecita conmigo. Esta vocecita, este monólogo, es una relación de Nacho con Nacho. Una relación que puede ser muy puta. Muy cabrón. Porque me culpabilizo, me exijo. No sé, hago muchas cosas. Pero muy a menudo son... Mantengo una mala relación conmigo misma. Una relación de exigencia, de ir hacia el ideal. Claro, esta relación conmigo mismo es importante porque convivo todo el rato. Porque no me puedo salir de mí mismo. Porque no puedo cambiar de compañero de habitación en la cabeza. Tengo que estar conmigo de aquí hasta la muerte. Entonces eso es importante porque si estoy mirando o estoy aquí, estoy mirando un paisaje, estoy aquí disfrutando y aparece un paisaje que me dice Nacho, ve más despacio o ve más rápido o di esta palabra o te has olvidado de esta, ya estará interfiriendo en el contacto que ahora mismo tengo con vosotros y con la realidad. Y el contacto puede ser pleno, puede ser directo o puede estar interferido por esta voz que me distorsiona. Me distorsiona. Pues bien, la preparación para morir antes de morir es ocuparme de esta voz. Esta voz persigue... Ostras, esta voz persigue que Nacho consiga el ideal. Persigue que me aplaudáis. Persigue todo el rato el reconocimiento. Cuando no lo tengo, cuando cree esa vocecita que no lo tengo, y es a menudo, entonces no me recrimina, me culpa, me exige, me prepara, me dice Bueno, pues a partir de mañana verás tú, tendrás que leer más, no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos. Me riñe, me riño, me riño. Me riño. Por tanto, en la medida en que esa vocecita tiene una idea de mí y me hace llegar, y quiere hacerme llegar a una idea de mí, es una idea, pero no es la realidad. Y a la vez, esa vocecita interfiere en el contacto de la realidad, me la tengo que trabajar. Pero no solo por beneficio de mí, sino por contactar también con una vida más plena, para contactar con la vida, para tener esa mirada de la que he hablado esta mañana, ¿no? Para poder descentrarme de esta voz y contemplar. Acercarme al centro. Y ahora no sé yo. No, se ha parado. Se ha parado, sí. Se ha parado. Se ha parado. Se ha parado, se ha parado. Se ha parado. Se ha parado. a mi templo estar cercano a nosotros estar cercano a mi templo implica ese ese descentramiento de mi para que aparezca el transformo que es la conciencia por tanto primera disciplina la disciplina del judicio la tradición del yoga al pirat la nombrada como el nyan la tradición de la disciplina del judicio querida la disciplina del judicio la felicidad de tu vida la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos Marco Aurelio es un emperador pero en el Marco Aurelio la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos a miro y hoy la neurociencia está diciendo que el 80-90% de nuestros pensamientos son basura basura es la calidad y doy cero doy cero esa es la primera disciplina segunda disciplina segundo camino son complementarios la disciplina del deseo la disciplina del deseo que es lo que también se llama como la necotomía del control la disciplina del deseo también pero esta vez la epípeto otro 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 en la vida nuestro primer trabajo es dividir y distinguir las cosas en dos categorías todo en dos categorías las circunstancias externas que no puedo controlar y las decisiones que tomo con respecto a ellas y que sí puedo hacerme cargo de la realidad no puedo hacerme cargo de nada no tengo ningún control de lo único que me puedo hacer cargo es de mi forma de mi forma de pensar de perder perder el tiempo en intentar controlar los acontecimientos futuros o intentar modificar los pasados con el recuerdo ocuparme de lo que sí tengo lo que sí tengo es mi amplitud la discoribilidad el estar presente ocúpate de eso y ahí son muy claros no te vayas al futuro y no te vayas al pasado luego lo veremos la primera dentro de esta disciplina es fundamental lo que nos escribimos hace dos mil 500 años llamada prosoche traducción de prosoche atención plena tal cual atención plena en occidente en occidente 2019 atención plena en occidente y aquí no me quiero meter lo he dicho esta mañana en la inmensa cantidad de productivos de nuestra atención que tenemos los móviles son el mejor ejemplo yo estoy donde pongo mi atención tengo la atención aquí estoy aquí si tengo la atención aquí estoy ahí pero no sé lo que pasa aquí donde yo pongo la atención donde estoy si pongo la atención en el móvil el móvil me arrastra la atención me llama la atención el móvil si no lo reviso cada cinco minutos me pongo un escalón llama mi atención el móvil reclama mi presencia reclama mi conciencia y ahí podamos hablar de que en cierta medida mi atención la han secuestrado normalmente dicen no no es un vicioso que siempre estás con el móvil no no yo creo que la atención está siendo restada y no funciona en el mismo la atención está secuestrada y ahí creo que tenemos que tener bien puesto bien puesto está más en el mismo ¿me tienes que ser justo? no sé 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 yo atento ya parece la botesita interna me ha ganado entonces en este trabajo de acercar o sea este trabajo de la dicotomía de lo que es mío y digamos afectar yo no puedo controlar el exterior hay una bonita frase de Nietzsche que tiene que ver con el amor fátil el amor al destino el amor al destino ama lo que te pasa porque en realidad no lo quieres controlar aquí nos tendríamos que parar y no quiero pararme aquí solo lo menciono en que evidentemente nosotros como occidentales como occidentales modernos tenemos muy valorada la libertad nos ponemos libres los cuerpos de danza de nube es nada y lo diverso es una concatenación de hechos yo soy una concatenación de todo lo que hay en el pasado por lo tanto el destino ya está criado ya está hecho lo que me toca es amar lo que me pasa amar con todo el corazón pero las resistencias a lo que me pasa vamos pues yo ahora yo me quedo sin trabajo podría amar quedarme sin trabajo ojalá pero generalmente me voy a me voy a confiar o me voy a tristecer o me voy a victimizar no sé pero cualquiera de esas resistencias me estará con la información en mis labios siempre que aparece un conflicto victimizado siempre que aparece un conflicto culpo a los demás bueno pues eso está hablando de mis grazas de mis proyecciones de mis creencias de mis creencias de mis proyecciones y por tanto me da una oportunidad para saber de mí la vida ofreciéndome una oportunidad para saber de mí y tercera y última disciplina la disciplina de la acción la disciplina de la acción los estoicos entendían que el mundo el cosmos es uno es uno por tanto todos estamos hermandados todos procedemos del mismo origen todos somos interdependientes lo que hace uno me afecta a mí lo que yo hago afecta este saber que pues vivimos en un mismo organismo ya los estoicos no solo la tierra el cosmos un único organismo me predispone a actuar de determinada manera ¿cómo? a través de la amabilidad a través de ser amable a través de entender esta esta hermandad de no solo los humanos de toda la existencia y por tanto a observar que mis acciones y mis relaciones van a afectar al otro la suya es a mí entonces que mejor que trabajar la idea de amabilidad acepta las cosas a las que tiene el destino y ama a las personas con las que el destino te junta pero hazlo con todo tu corazón dice Seneca otro espejo por tanto aquí nos encontramos la disciplina de la acción que es la que me lleva a ver cómo actúo que tiene que ver con la amabilidad con la simpatía la disciplina del deseo de desear aquello que me pasa y la disciplina del juicio de trabajar el pensamiento bien hasta aquí digamos estas son las tres disciplinas evidentemente la física sería el Panti-Yoga y la de la acción sería el Karma-Yoga que antes he dicho el Yana-Yoga pues esas serían las dos vías bien y a partir de aquí sí que me gustaría empezar con la experiencia entonces tenía varias ideas y no sé cuál escoger pero de entrada quizás mejor me gustaría escuchar si tenéis alguna no me gustaría entrar en preguntas no me gustaría entrar en lo mental pero sí escuchar si hay alguna motivación por la que estar aquí es decir que pudiéramos hablar más desde lo que nos motiva a nivel íntimo o personal a estar aquí porque creo que esas son puertas que nos permiten y creo que es lo importante no tanto hablar de la contemplación sino acercarnos a él acercarnos o hablar de las dificultades en el acercamiento que creo que eso nos permite estar acercados de la contemplación Bueno, soy Eva fui entrenador de las sonrisa lo tenía muy escondidito porque trabajaba en la radio he estado cuatro años y medio dirigiendo un programa produciéndolo cuatro horas y media de directo diario en la emisora de la vida y bueno era el trabajo de mi vida de mis sueños por fin lo conseguí por fin llegué no tenía que trabajar no tenía que pagar como estaban mis compañeros periodistas y locutores que tienes que buscar para los fundadores para hacer un programa y demás y en ese sueño viviéndolo tan feliz conociendo cosas maravillosas pues este verano me han despedido entonces yo sabía que tienen que venir aquí a contarlo a lo mejor y mira ven a seguir es que he pasado dos meses muy malos porque pues eso yo siempre soy una rosa muy alegre cuando murió mi papá hace un año se ha escrito un libro de entrar con él para acompañarme siempre es toda una alegría y no saben cómo está la tristeza ya soy un verano muy duro pero bueno ahí estoy amando amando ese dolor de que después de todo el trabajo podría matar la emisora porque los oyentes no sé por la responsabilidad no que no estamos de la televisión como contar historias historias que importan historias de personas que tienen un cáncer que han sobrevivido no sé pero si es un 90 entonces al final acabas en la calle que despiden y dices bueno pues sueño o sea pero es un sueño y es en estar en esta maravilla esa fundación World Happiness Foundation que me han abrazado y me han acogido y aquí estoy para crear sueños con ellos y bueno mira he amado el dolor este verano como decía López de Galla para que termine o tomarme un grano suave o lo que hago así ahí fue un momento de López y y bueno que gracias por soltar por compartirlo con vosotros porque es una pasada cuando estás solo en casa enterrado trabaja a la piscina no solo y en la playa y luego compilas gracias me parece que me parece que Muchas gracias. Entonces he vivido en un muro en el cual me han pasado muchas cosas, pero hoy, y estar aquí, en esta clase con Nacho, cuando he escuchado, me he sentido muy identificada con mi forma de pensar, mi forma de sentir. Y a lo largo de la filosofía, pues me ha descubierto que efectivamente estamos complicándonos mucho la vida, pensando más allá de lo que somos capaces de hacer. Porque tienes una cabeza de cosas, de información, de un lado de un cientista, cristiano, de unas memorias dolorosas que hemos tenido, haces cosas, estás con un psicólogo, estás... Y de repente, he dicho, qué fácil, qué fácil, si todos, todos están en mí y todos están en mí. Y de repente, he dicho, cómo intentas aprender, yo no tengo la edad de vosotras, que son tan jóvenes, de otra forma. O sea, tengo otras memorias aprendidas, otras, otras vivencias, una historia de mis hijos, mi hijo de 26 años con una pareja, ha sido mi hijo. Pero os puedo decir que tengo una ilusión, ahora mismo, grandísimo, por seguir adelante, por aprender, poder compartirlo con todos vosotros. Y muy abierta, muy abierta a recibir seguridad, a vivir, sobre todo he aprendido, y estoy aprendiendo a vivir en aquí y en aquí. No hago planes para mañana, no hago planes para mañana, no hago planes para mañana, no tengo ese momento. Y quería compartirlo con vosotros. Voy a hacer una pequeña intervención, no se veáis intervenir. Bueno, creo que el decir, el hablar nos invoca y nos convoca. Y si es un hablar donde nos acompaña lo emocional, creo que somos una sociedad muy relacional, pocas veces dejamos aparecer estos momentos. Los griegos también, los estuicos, nombraban la parresía. ¿Qué es la parresía? La parresía es el decir en verdad, el decir honesto. La parresía se puede traducir también por el decir comprometido, el decirlo todo. Para los griegos que vivían en un sistema democrático, poder hablar libremente era importante. Pero también había ese hablar comprometido, la importancia del trabajo de autoconocimiento. El poder de decirme, el poder de aceptar, por ejemplo, estoy triste. Si vivimos en una sociedad donde todo lo que tiene que ver con las emociones que movilamos realmente como negativas intentamos apartarlas, pero forman parte de la vida. Son tan válidas como la librería. La parresía. El decir comprometido, el decirlo comprometido. Los cristianos cogerán esta idea y la convertirán en la confesión. Cuando un católico quiere hacer la comunión con Dios, quiere unirse a Dios a través de la Eucaristía, previamente va al sacerdote y se confiesa. Ese acto de confesar le permite estar puro, limpio para comulgar. Se va a confesar a través de los pecados que marca la Iglesia y que, en este sentido, le alejan de Dios. Cuando está limpio puede unirse a Dios. Ese trabajo tiene el paralelismo al trabajo de autoconocimiento. Sólo cuando soy honesto conmigo mismo, y no es fácil, es doloroso muchas veces, pero sólo cuando soy honesto conmigo mismo, sólo cuando hago un acto de catarsis, catarsis en griego quiere decir purificación, sólo cuando soy honesto conmigo mismo, puedo, lo que decía esta mañana, corresponder con el Logos. Puedo ser. Puedo estar aquí. Puedo estar aquí. Muchas veces, en nuestra tradición, en nuestra cultura, el trabajo de autoconocimiento intenta escaquear este momento de confrontarme conmigo mismo, de contactar con mi mierda, tal cual. Contactar con mi mierda. Generalmente es más fácil decir, el otro es un tóxico, o el otro es un tóxico. Y tú también. Y tú también. Pero reconocer o ser honesto, me parece que es importante. Si os parece, me gustaría, habrá de más tiempo, para las interacciones, hacer un ejercicio de prosoche. Empezar ahora ya un poco más a lo experiencial, para hacer un ejercicio de atención. De mirar de atendernos un momento. Y ahí empezaría como que cada cual pueda poner la atención en lo corporal. Bueno, buena señal que os vayáis moviendo. Entiendo que me gustó atención en lo corporal, ¿no? Y lo corporal me ha indicado la postura. ¿No? Tengo que mover esto, tengo que mover lo otro, para sentirme más cómodo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? Yo me miro, escucho, sigo. Ese sigo. Sencillo. Lo mismo en lo corporal, lo podemos ir desplazando emocional y mental. ¿Es eso? Escucho. Escucho. Oye, qué bien me sienta esto. Me muevo por el placer. Me muevo por el placer. Hasta ahora. Y quizás dentro de cinco minutos. Ay, espera. Necesito seguirme acompañando. Eso sí. No abandonarme. Y cada media hora, vaya el cuerpo. Ahí yo. ¿Dónde estoy? Lo corporal. Ahora, creo que es más fácil hacerlo con los ojos cerrados, pero si necesitáis abrir los ojos, o mantener los ojos abiertos, os recomiendo centraros en un punto, para no dispersar la atención. Centraros en un punto, mantenerlos cerrados. Como cada cual quiera. Aquí, fundamental, el respetar como cada cual lo hace. El compañero antes decía no hay camino, se hace camino al andar. Pues eso. Y atender ahora como respiro. Sin forzar, solo buscando el placer. El placer de respirar. Imagínate que tu único trabajo, tu única finalidad es respirar. Nada más. Solo respirar. Y vamos a probar de experimentar respiraciones algo diferentes. Mira de focalizar la atención en la zona de la barriga, en la parte baja del tronco, para notar ahí el movimiento. El movimiento de la respiración. Y intenta no controlarlo. En realidad no tienes que hacer nada para respirar. En realidad eres respirado, respirado. Hay algo que respira. lo que puedes hacer es disfrutar ese movimiento, ese vaivén, ese oleaje, esa constancia. prueba de acompañar ese ritmo. Prueba cada vez que sacas aire de dejar caer el cuerpo, de aflojar, de aflojarte. quizás notando las mandíbulas y aflojando las mandíbulas, quizás el entrecejo, las manos. Dejarte caer en el lugar en el que estás. en el momento en el que estás. y mira, también como te sienta simplemente acompañarte en la respiración. quizás, quizás aparece la sensación de que estás siendo. La sensación de presencia. Quizás no busques si aparece, aparece, si no, no aparece. ¿No? 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 En la cabeza puede haber mucho barullo. Puedes hacer muchas cosas. Puedes imaginarte que también con las exhalaciones vas vaciando, ralentizando. ¿No? 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 Puedes colocarte como una observadora de lo que vas pensando. Pero no te exijas no pensar, no te exijas estar con la mente ni con nada. no te exijas, No te exijo. corporal, con todas las piernas, las manos y finalmente vamos a estar un par de minutos más que el silencio y finalmente vamos a estar un par de minutos 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 Gracias. Mira de seguir acompañándote para preguntarte cómo estás. Simplemente, cómo estás. Y muy lentamente mira de abrir los ojos y los tienes cerrados. Muy lentamente, centrarnos en un punto, con los ojos entreabiertos, centrarnos en un punto, siguiendo, probando de seguir con la respiración, probando de mantener la tensión en lo corporal, estamos aquí, disfrutando. Gracias. 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 Entonces, os voy a pedir, evidentemente voluntario quien quiera, que muy lentamente cojáis una hoja y hagáis un dibujo de vosotros. ¿Quién soy yo a través de un dibujo? No hace falta saber dibujar, yo no sé dibujar, no hace falta. Un dibujo que manifieste quién soy yo. No quién soy yo, quién me gustaría ser. ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? Un dibujo. Un dibujo. Vamos a dedicar un tiempo de diez minutos al tiempo para dibujar. Barriga, respiración, lentitud. Esté cercanía conmigo mismo, conmigo mismo, para dejar que aparezca el dibujo en cada cuadro, ¿sí? Gracias. 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 Vamos a cerrar, a ver, trabajo de autoconocimiento. Sí. Trabajo de autoconocimiento, autoconocimiento, puedo hacerlo yo. Yo respeto a ti. Ha cambiado mucho todo. No puedo hacerlo. 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 Eh... La chispilla esta. Vale. Autoconocimiento. La mirada por esta niña carao es tirar de mi hilo. El hilo de Ariadna, es todo lo que me ha pasado. Mi postura corporal, es un hilo de Ariadna al que estirar. Si yo voy en un lado, es un hilo de restirar. si yo tengo las mandíbulas tensas es un hilo del que estirar si yo aprieto, es un hilo del que estirar como me lucho, es un hilo del que estirar como más rápido, como más lento hilo del que estirar hay un propósito, hay infinitos todos son teofanías hay muchos hilos del que estirar sin embargo, sin embargo el otro me ve la espalda yo no me la veo pero tú sí que me la ves me ves la espalda por tanto el otro también me puede ayudar a estirar del hilo y eso es lo que vamos a mirar aquí ahora bien para que el otro estirar del hilo me ayude a estirar del hilo que el otro me vea la espalda y si la tengo sucia hay que pensar al otro de mí hay que pensar al otro de mí de nuevo me aparece el miedo el miedo al juicio de los demás es un miedo a que compartimos es un miedo a que compartimos muchas veces nos coartamos creyendo ese miedo creo que la filosofía también se debe ocupar de ver cómo convivir con el miedo al juicio de los demás a Sócrates lo mataron por pensar diferente Sócrates es un ejemplo de cómo convivir con ese miedo es el conflicto que ha tenido la filosofía en su seno desde el principio si yo digo lo que quiero me mata y está lleno de sufrir lo hay mucho ¿si? eso en nosotros el miedo al juicio y ahora vamos a hacer un trabajo conjunto no de mi miedo a los demás esto lo tenemos que hacer y el trabajo de la escucha el trabajo de la escucha ahora os voy a pedir que escuchemos al otro vamos a escuchar al otro me gustaría enfatizar la escucha generalmente escuchamos al otro desde lo mental en la formación primera pero en la escucha también resuena la otra persona me hace vibrar de una manera o de otra es imposible no sentir nada no sentir es imposible el ser humano es un instrumento musical eso también lo dice Javier es un instrumento musical siempre está sonando con alguna melodía otra cosa es que no la escuchen pero siempre resuena con una melodía cuando yo escucho al otro también me hace me utiliza es decir me hace resonar más agradable más desagradable por tanto ahora que vamos a hacer un trabajo de escucharla que vamos a escuchar a los compañeros mirad también de escuchar que os dicen pero también como os sienta como os sienta el instrumento no solo emocionado sino también es corporal o si lo hago un susto si lo hago vayo cutureciendo para que vea y claro que te va a creer si lo hago abierto vamos a hacer el ejercicio de nos hemos colocado más o menos en grupos de tres de mostrar a los otros dos nuestro dibujo yo os pido como un fuego miréis de él hacer hipótesis de cuáles son las creencias del impacto que tenéis las creencias que Dios transmite este dibujo yo creo que este personaje cree 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 de sí mismo se cree se cree infortunadamente viene se cree que si ahora no lo tenemos ahí fácil yo no he nombrado para jugar pero jugar jugar nada de intentar de lo bien no no es un juego cuando jugábamos no estaba bien en el mar estaba en descubrir en pasarlo bien en estudiar el juego eso eso ese juego esa manera de estar si de probar de probar eso tiene su musical es entonces repito ¿vale? y ahora voy si meto con las señaladas le digo si le digo si le digo si le digo va Gracias. Gracias. Como dicen los compañeros, voy a estar callado, voy a dejar recibir, me voy a colocar a ver qué viene. Puede que venga una punfada o puede que venga una alegría. O puede que venga vosotros. Me lo tengo que mirar, me lo tengo que dejar reposar. ¿Sí? Pero vamos a cerrar cosas, ¿no? Es decir, imaginemos que empieza a ver, que entrega o enseña el dibujo y ellas dos empiezan. El callado. Y ellas dos van diciendo. Yo marcaré los tiempos. ¿Vais a tener el mismo tiempo? ¿Vais a tener el mismo tiempo? No tengo ni idea. Cinco minutos, diez minutos, escucharé el primer grupo y miraremos. Entonces, después, todo lo mismo. ¿Sí? El callado, ya ya está. Y él va recibiendo. Sin apuntar. Sin apuntar. Recibo. Cuando acabéis, yo marcaré los tiempos. Entonces, un momento de silencio para que tú puedas escribir, reposar, cada vez quieres. Paramos, digerimos un poquito. Y cambiamos. Entonces, tú entre los dos dibujos, que tengas callado, vosotros no tengáis. Somos muchos. Por tanto, os voy a pedir que haremos en sus usos. Si no, el grupo. Es muy importante. Si necesitas al favor. Por favor. Que haya distorsiones. ¿Sí? Cambia. Porque quizás lo que está diciendo el otro grupo me da una idea para decírselo a este. Es que eso también está bien. Sí. ¿Sí? Como cuando yo hablo de la escucha, siempre hago referencia a la piel de tambor. Imagino que soy una piel de tambor. Todo mi cuerpo es una piel de tambor. Hay cosas que resonan aquí. 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 O sea. O sea. Sí. Tengo que hacer esto. Vamos a hacer un grupo. Vamos a parar. Y retomaremos. ¿Sí? Pero quiero, o sea. Quiero que confiemos en la lentitud. ¿Sí? Bien. Empezamos. Gracias. 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 Venga. Vamos parando. Vamos parando. Vamos parando. vamos a parar aquí pastor, pastor, pastor paramos un momento vamos a recuperar el silencio sí, el silencio especialmente para aquellos a los que os han comentado el dibujo para reposar lo que he recibido me queda un momento en silencio para cómo me ha resonado si me ha abierto puertas si no eso es la persona que ha recibido cuando yo he estado comentando cómo me hace sentir cómo me coloco cuando comento el dibujo del otro cómo estoy ahora seguimos poniendo atención poniendo conciencia a cómo vamos a estar sin pelearme mando espacio a lo que haya sea lo que sea sea lo que sea el bienvenido gracias por ver el video Venga, vamos como he dicho ahora a parar, a hacer una parada de media hora. Sí, vamos ahora y recuperaremos los mismos grupos después de una parada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 siguiendo esta tarea de sensibilización y de escuchar, que qué bonito ver que cuando hay un congreso, hay un congreso aquí y hay un congreso aquí. Y uno no sabe cuál es el más apetecible. Es muy gustoso escuchar el no relacional, no relacional, y cuán poco no relacional, o depresivo que es naturalmente relacional. Bueno, vamos a seguir, vamos a cambiar de parejas, o sea, de parejas, perdón, de rock, vamos a intercambiar. Recuperando la escucha, recuperando la pausa, otra temporalidad, por lo tanto, otra manera de estar. Venga, te coges al mismo tiempo, ¿sí? Ten minutos, podéis ir tranquilas, tranquilos. Tranquilos, tranquilas, escuchando y diciendo más allá de las palabras. Me acuerdo ahora, ¿eh? El principito, el principito, el principito. Las cosas importantes son invisibles al mirar. Las cosas importantes son... Lo esencial es invisible. Es invisible a los otros. Lo esencial es invisible. ¿Venga, no? No, no. Es decir, ahora comentamos el dibujo de... Es decir, ahora comentamos el dibujo de... No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Creo que la gusta bailar. Creo que la gusta bailar. Una medida. Una medida. Una medida. Una medida. Las manos. Tiene una mano abierta y una mano. En ese sentido. Una medida. La idea. Esta señalando. La misma medida. La misma medida. La misma medida. Que la misma medida. La medida. La medida. Gracias. 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 Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Si lo más tenemos tiempo. Venga. Un momento de silencio. De volver. Salgo al mundo. Vuelvo a casa. A ver en casa quién me encuentro. Sí. Pago. Especialmente a las personas a las que os han comentado el dibujo. Cómo me quedo. Qué oleaje. Estoy notándome. Como respiro. También las personas que habéis comentado el dibujo. Estás. Este volver a nosotros o volver a mí. A cada uno de nosotros. Es unir aprendiendo a habitarme. Ese es un concepto que también me gustaría destacar. La diferencia entre a habitarme, estar en mí, a habitarme, a huir de mí, a salir o a estar fuera de mí. A veces simplemente estoy de fuera, a veces huir de mí. Habitarme. Y el habitar, como cuando habitamos en casa, la ponemos bonita, o ponemos incienso, o hacemos la comida, también ese aroma que percibo en casa, puedo irlo percibiendo dentro. Pero sigo aprendiendo a habitarme. Venga, y vamos a hacer, entiendo, como la mayoría de mis tres, la última rueda. Gracias. 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 Os han comentado el dibujo para volver, operar, hojar, amitarme, escucharme. El momento de recogida, el momento de digerir, el momento de recogida. Cuando uno hace un viaje, también es importante luego digerirlo, recogerlo, no lanzarse al siguiente. Desde aquí vas a volver a recuperar tu dibujo. Ahora recuperamos nuestro dibujo y lo ponemos delante. Vamos a hacer un trabajo que en cierta medida el yoga también lo trabaja, que es un ejercicio de concentración. Bueno, nos vamos a centrar en el dibujo. Vamos a mirar el dibujo desde la actitud presente, desde la actitud disponible. Pudiendo, ahora que lo veo, también tener presente lo que he recibido. Yo he hecho un dibujo, los compañeros, las compañeras han visto otro, han visto similitudes. ¿Lo han hecho crecer? ¿O no? ¿Lo han coloreado o no? ¿Y qué me llevó? ¿Qué me llevó? No sé si me gustaría cambiar algo del dibujo, dibujarlo de otra manera. Especialmente si ahora recuperamos el famoso memento mori de los estoicos. El memento morir, el recuerdo que morirás. Recuerdo que morirás. Este memento morir, este recordatorio que los estoicos permanentemente se estaban diciendo, era un zarandearse. Se lo repetían, estilo mantra, con la voluntad de zarandearse, de intensificar la vida, de mantenerse despierto, de memento morir. Recuerda que vas a morir, Nacho. Recuerda que vas a morir, que no, te salvas de eso. Que vas a morir. Y no tienes ni idea, ni cómo, ni cuándo. Claro, si yo sé que voy a morir, si yo sé que el viaje es finito en el tiempo, al menos de lo que conozco, no sé qué pasa, pero de lo que conozco, ese dibujo tiene una importancia diferente. A mí me gustaría que aquel personaje que he dibujado pudiera disfrutar de ese viaje sin apegarse al viaje. Lo decía esta mañana, ser en el mundo sin ser del mundo, estando para el mundo. Ser del mundo sin ser, pero entregado. Ahora me gustaría, teniendo el memento morir presente, pudiendo haber visto el dibujo, y cómo la voluntad es que os hayan aparecido hilos de los que estirar, o preguntas que haceros, o cuestionamientos, o caminos para transitar, cada cual tiene los suyos, cada cual se siente interpelado por lo que se sienta interpelado, cada uno lleva su vida como quiera. También lo que espero es haber despertado la capacidad que tenemos para descubrir nuestro vía interior, nuestra filósofa, nuestra vocecita, decirlo también como queráis. Creo que esto para mí es fundamental. Tenemos una vida, tenemos un camino, y entonces cómo lo queremos vivir. Cómo lo queremos vivir. Y finalmente, muy rico desde aquí, desde fuera, en escucharnos. Muy rico, muy gustoso, muy placentero en escucharnos. Es decir, el poder ver cómo, al menos es lo que he percibido, cómo disfruta eso, cómo se disfruta hablando del dibujo del otro, acompañando al otro en eso. Cómo doy y recibo. Y probablemente, lo que escucho del otro me resuena, porque tenemos la misma naturaleza. De lo que hablamos son cosas muy similares, como decir, ideánticas. Y por tanto, cuanta más comunicación tengo con el otro, cuanto más escucho y me abro al otro, más cargamos el vínculo y más capacidad de resonar, más sensibilidad y más aprendizaje puedo disfrutar. Eso especialmente lo digo porque vivimos en una sociedad donde el contacto visual, el contacto corporal, el contacto virtual es bastante pobre o bastante poco frecuente. Es una sociedad cada vez más individualizada, cada vez más tecnológica. Con la tecnología de por medio, de la pantalla de por medio y que gustoso es el contacto directo. Vale. Me gustaría recuperar lo que he dicho al principio, abrir la participación, comentarios, preguntas, lo que queráis. No sé si esa es una pregunta que pueda responder. No sé, a veces hay preguntas que no podemos responder. Entonces, ahí te preguntaría, quizás, o dirigirte hacia las preguntas que puedas responder. Es decir, ¿cómo te siento haber dibujado eso? ¿Qué has aprendido de dibujar eso? ¿Qué te han dicho los compañeros de ese dibujo? Eso quizás son respuestas que sí puedas responder. A mí me ha parecido una sensación súper interesante, de verdad. O sea, de esos que generan una tensión en el cuerpo, lo que te hace un poco también del clima, ¿no? De la chistilla, o de lo que sea, ¿no? Es decir, que te acercan a lo que hay dentro de las otras personas, ¿no? Alguien te abre como la puerta que entres allí y es como, lo que te decían, ¿no? Placentero y... Y... Y de verdad que me ha sorprendido, o sea, me ha sorprendido cuando... Es muy difíciles, eso que está en el lugar del asombro, ¿no? Un poco... Pues eso, ¿no? Un poco del asombro... Cuando lo has planteado, he dicho, o sea, que interesante va a ser esto, ¿no? Y durante la ejecución, ¿no? También ha sido... A mí me ha tocado primero decir de las otras personas, entonces, te colocas un poco en ese rol, juguetón, lavador, no sé qué, ¿no? Un poco... Y... Pero pensando que... Que lo que se está haciendo ahí es... Se refiere a la otra persona, ¿no? Y cuando me ha tocado ser... Observada, ¿no? Ahora que se hablaba... Me he dado cuenta de... De todo lo que he hablado de mí... Cuando hablaba de las otras, no sé qué... Porque cuando me vendían las otras personas... Esos son unas... O sea... Cosas que... Que les inspiraba a mi dibujo... Me veía mucho más de... De las personas que tenía de aquí, de lo que... Yo había tocado ser mi dibujo... Entonces, me ha hecho pensar... Cuando yo estaba haciendo... Esa es la dificilidad de... De decirle a la otra persona... Yo creo que... Había así más de mí... Que en el propio dibujo... No sé si... Es la dificilidad... Es la dificilidad... Es la dificilidad... Es la dificilidad... Y la dificilidad... De asomarme... Al interioridad de... Y a ti por dejártelo... Vivir... Ah... Sí, o sea... Quiero recuperar varias cosas... No sé cuánto dejamos de hablar de nosotros mismos... Es decir, por mucho que hablo que digo del mundo, no sé si estoy hablando de mí. Ahí lo dejo, ¿no? Como las proyecciones, como un hilo de Ariana a la estirada de... ¡Uy, pero esto es mío! Luego, bueno, hemos hecho un ejercicio... Claro. Delicado, suave. Suave. Sí, pero... En formaciones que imparto estamos tres años trabajando el trabajo experiencial y acentrándonos más, ¿no? En este sentido quiero recuperar la lentitud. En las escuelas... En la escuela pitagórica, me parece que es una escuela pitagórica, o sea, vamos a ver... En Europa, o sea, en Europa, en la antigüedad, en Europa, había unas escuelas que son... eran idénticas a lo que podemos entender hoy en Oriente como los Shirehams. Escuelas donde había un maestro y había un... Bueno, gente que iba allá a aprender de la escuela pitagórica, a los alumnos que entraran, el primer ejercicio era estar siete años... ¿No parece que es cuatro? No sé si ahora son cuatro o siete... en silencio. Para empezar, cuatro años, vamos a decir, cuatro años en silencio. ¿Chimpú? Que creo que... para ver, ¿no? Para también... hacernos... para... para tener presente la lentitud del trabajo de autoconocimiento. Bueno, al menos a mí me gusta no entender que el trabajo de autoconocimiento es indefinido. Porque los retos que tengo ahora serán diferentes de los problemas que tenga dentro de diez años, ¿no? Cuando me fugile. ¿No? Pues ese enacho tendrá otra... otra perspectiva de vida, afrontar otras situaciones y por tanto necesitaré de mí mismo acompañarme en ese momento que será diferente de la compañía que he necesitado ahora, ¿no? Eso por otra parte... Y el jugar. El jugar. El jugar me parece extraordinario, ¿no? El jugar, el pintar, la poesía, el arte en general, ¿no? Como maneras de salir de nosotros mismos y experimentar. Pero especialmente el jugar. Porque como adultos perdemos la capacidad de jugar, ¿no? Menospreciamos la capacidad de jugar. Es como... Si quedó... Pero jugar... Aparte, divertido. Nos permite colocarnos en el mundo de otra manera diferente en el que salimos de la música. No nos damos tanta importancia y ese es el trabajo de descentramiento, ¿no? El que cuando me alejo de mí, doy espacio. Doy espacio. Me doy espacio. Paradójicamente. Gracias. 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 Cuando tú ves el diablo de alguien estás viendo lo que te sucede. Pero, qué curioso que... La sesión que he tenido yo es... Una cosa es lo que yo como soy, como dispreso, como siento y lo que es lo que tienen los demás niños. Que hay gente que hay que no veo nada y yo me siento encima frustrada y no soy consciente de que esa diferencia que ninguno de los de aquí somos iguales hace de que mi perspectiva de mí misma no la vea como yo la veo. Entonces, he sido mi autocrítica cuando no... Si no veían que yo estaba en el mundo me estaba diciendo que no podemos posible que no lo veas. Me alegro ese hilo de sangre. Me ha sido... Es un... Es que... No me lo llevo solamente hacia mí sino también como que te lo puedo tratar con los demás. ¿Hay que utilizar algo de la pobre sí mismo de la forma en la que lo sabes? ¿Y tú te has sentido que lo hago? A mí me encantaría que la gente me aplaudiera. Es algo que no puedo controlar. No sé qué opinión puede tener los demás de mí. Es eso de la dicotomía del control. Por lo tanto, me ocupo de lo mío, de mi pancerita, sí, que ya tengo trabajo. Pero muchas veces incluso desde el punto de vista emocional que tú crees que es positivo, es fácil. A lo mejor lo que la otra persona a partir de ti es... ni de alta falta, ni importa, ni... o no lleva, o si me lleva, no lo sabemos ni. Entonces, cuando uno no se frustra, es ya está, llevo ahí. y suele ser muy enganchado. Lo que es difícil, es difícil que a veces uno intenta hacer algo con el corazón y no nos tenemos... Bueno, la conclusión es que no tengo que sentir frustrada si no consigo que la gente de las personas que me lo conocen en ese momento canten lo que yo quiero sentir. Es que disfruta lo que hace. Eso. Como la motivación interna, la repercusión del externo. Ya no me tengo de ti, ¿no? Como decía la otra parte, no sé, ahora que estoy cojo, también me parece que lo dicen por Oriente, ¿no? Para disparar una flecha me gustaría que acertara, ¿no? Pero de lo único que me puedo ocupar es de la actitud en el momento en el que disparo, intentar tener la mejor actitud en cuanto a la preparación. Una vez dejo ir la mano o los dedos, la flecha, pasar el viento, no sé, cosas que no quiero hablar. No, es una prueba que nunca le he hecho, ¿sabes? No sé si es, no creo que a mí me gusta. Porque a mí estaba ahí, no sé, todo uno, como que, pues, sin embargo, hace otra vez de la tratación que me ha llevado. Entonces, eso ha sido, que es como si me hubieras preparado de manera inconsciente, no sé, lo que entras, en la que te doy. Bueno, yo me siento muy contenta y sorprendida. Sorprendida porque el grupo que formamos es descubrir la verdadera escucha. No se escucha ahí. Pues, pensado desde cantarnos cuando hemos visto el grupo y ahora de lo que han visto a mí me ha sorprendido muchísimo, me he emocionado, me ha dado mucho bien por ahí y mi pecho muy fuerte por todo lo que han visto y todo lo positivo y toda la escucha que ha habido a través de lo que iban definiendo de lo que venía en el dibujo. Se vio a ver a escucha y por mí no lo sentía así. No estaban mirando el dibujo, estaban intentando escuchar que quería decir ese pajarito, esa flor. Entonces, ha sido interpretado bien como escucha. entonces, pienso que la escucha también es un diario interior y ver qué te dices porque que en qué cuenta encuentro. hay veces que escuchamos cosas que no estamos o bien, sino que nos estamos contando un cuento. entonces, yo aquí he descubierto en este ejercicio de verdad que he hecho una escucha importante en los tres, en las tres personas hemos intentado escuchar más que ver bien. Entonces, ha sido una experiencia bastante positiva para mí. Vale, aquí solo añadiría, ¿no? ¿Cuántos cuentos nos contamos? ¿Cuántos cuentos nos contamos? Permanentemente, somos seres narrativos, permanentemente estamos contando historias, contándonos y contando historias. ¿No? La historia de mi pasado y el contar historias no deja de ser como un tejer. Cuando cuento una historia tejo una narrativa que me permite comprender y sostener. Comprender a veces lo incomprensible, comprender el dolor, pues cómo voy teciendo con palabras, ¿no? Soy un ser narrativo, pero son cuentos. El tema es que muchas veces, a veces, esos cuentos no me muerzo que son cuentos. Que yo no tengo la mirada divina de decir el cuento. Son cuentos. Y quizás el apego a esos cuentos porque me permiten, a veces me da inseguridad, ¿no? Comprender las cosas, ¿no? Este es de tal biopolítico y me permite ver, pero son cuentos. Son cuentos y a veces va bien desimplicarse esos cuentos y abrirse a ese escucho, ¿no? La escucha como el conocer, como el amar, como el mirar, son como tres o cuatro verbos demandan para que sean plenos, radicales, amar, escuchar, ver, conocer, para que sean radicales, otra vez, que salgamos de escena, que marchemos, nos desdibujemos, nos vaciemos, sino, nos para dejar ese espacio. ha sido un poco bonito, ¿no? Yo creo que que mi experiencia ha sido el darme cuenta antes del juego cómo esta mente que categoriza, etiqueta antes de que se produzca el juego. Y luego, el juego ha sido un encontrarme con el puro ser sintiente, ¿no? De que está entregando y que está recibiendo. Y entonces, en esa observación del antes y del después, es como que me siento feliz y me digo, wow, me gusta ese ser que siente, no exactamente qué piensa. No, se dimos un año nada. Gracias. Bueno, me llama la atención a la estrategia de tenemos una acción extra cotidiana para tener un tiempo con ojo primero, porque siempre estamos como alejos de nosotros mismos, mismo que estamos hablando con ojo. Entonces, cuando estamos haciendo un dibujo, estamos creando una poesía de cómo estamos nos sintiendo de verdad, que me llama atención, por ejemplo, hoy, en todas las charlas, monje, cristiano, todos se utilizan de una poesía porque dije, eso de aquí habla de una manera que para mí es la mejor. entonces, no son los textos ortodoxos, más las metáforas, las analogías que para ellos son más verdaderas porque exprimen aquello que no cabe en palabras, que no puede ser expreso por las escrituras o la ortodoxia del pensamiento del texto. Y aquí con mis colegas percibo cuantos somos carentes de oír otro y hablar con nosotros de una manera sincera, simple, estando juntos y sin ninguno interés, apenas estando, y como esto nos alimenta de una manera plena y verdadera, y es un juego muy simple. Y otras dos cosas para finalizar que me lembro de una frase que no sé si voy a saber de ser en español, va a ser algo como cuando Pedro habla sobre Pablo, sé más de Pedro que de Pablo. Entonces es maravilloso, más también me lembra un texto de sacre entre cuatro paredes que un espacio que no tienes espejo para ver su propio reflexo. Tú detienes completamente de la otra persona y necesita aproximarse de la otra persona para mirar en sus ojos para se ver en su reflexo. entonces aquí es un juego de la vida porque embora yo crea que estoy conseguindo me expresar una verdad estoy inconcluso con el otro porque dependo de lo que el otro está complementando conmigo estamos viviendo no entre ni yo porque no sé sobre mí mismo ni lo otro porque no sabe sobre mí ni sobre sí mismo entonces estamos en el encuentro y cuanto más sincero más verdadero sí o sea o parto el entender el ser humano como como un símbolo un símbolo a interpretar un símbolo desde muchos sitios y también alguien somos cada uno de nosotros alguien incompleto alguien con un vacío con la sensación de la completud con la sensación de vulnerabilidad y nos necesitamos eventualmente para cuidar para para aprender a un poco no ver no sé y para sostener el misterio de que estamos aquí y yo no sé por qué ni hacia dónde por lo único que sé es que me ocupo de mí porque no me queda otra pero este misterio de la que muchas veces no me doy cuenta pero es fascinante sí sí es que wow estamos aquí vamos a estar no tengo ni idea bueno si os parece vamos a ir cerrando si no hay más comentarios si os parece de mi parte como muchos me habéis preguntado la plataforma es una cooperativa y yo me gusta entender el proyecto como una cooperativa creo que cooperamos en realidad estamos cooperando estamos generando no puedo estar hablando yo pero si hablamos entre todas generamos otra cosa diferente más rica más más interpelante de todos entonces como lo habéis preguntado la cooperativa que nosotros estamos manejando se llama cura sui cura muti quiero decir el cuidado el cuidado del mundo parece que son dos cosas que van juntas el cuidado de sí y el cuidado del mundo recuperando dos términos latinos que tienen que ver con el cuidado en un contexto patriarcal también me parece importante ahí tenéis material en Radio Nacional 4 en Barcelona estamos entrevistando cada semana a gente que nos parece interesante Javier o González Castellanos alumno de la filosofía de la ciencia gente que está diciendo cosas muy interesantes os lo recomiendo Radio Nacional 4 pero si queréis también en Spotify hay nuestro canal entonces vamos muy lento subiendo el material pero bueno vamos subiendo RN4 en directo es los miércoles a las 11 pero luego suben los audios los miércoles a las 11 de la mañana en directo en la mañana el Radio Nacional lo sube enseguida y nosotros no digo plazos lo subimos cuando viene a la espótica a muy surtido a muy surtido en catalán a muy surtido pero en catalán pero hay muchos invitados que son en castellano intentamos que haya castellano o catalán se entiende bien se entiende bien bueno con Siglantano empezamos un curso la semana que viene o la siguiente la que he titulado El camino interior recuperando el filósofo que llevamos dentro y me gustaría incidir ¿no? entendemos o sea como era machacón filosofía igual a sensibilidad no torre de marfil pensar sensibilidad sensibilidad despertar sensibilidad y de mi parte de mi parte un enorme agradecimiento por vuestra calidez un enorme o sea estoy contento pero especialmente muy agradecido agradecido por la calidez por la entrega porque os hayáis tirado la piscina sin saber o sea que muchísimas gracias por eso la participación nada deciros que estoy disponible para lo que pueda y gracias 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 gracias